No solo el candidato de Peruanos por el Cambio propone traspasar las aguas del lago Titicaca hacia Tacna para resolver el problema hídrico de esa región, sino también Alfredo Barnechea, candidato de Acción Popular, quien lo propuso en su última visita a nuestra región. Específicamente en el mítin que realizó en la ciudad de Juliaca, este es el video difundido por el diario Los Andes y compartido por varios periodistas. Cuando tenemos todos los ríos disponibles, si en Andahuayla es lo mismo, pero tienen el Pampa, si tienen el Apurima, no hay un problema de agua, tampoco hay un problema de agua en el altiplano. Todos los días del año, escúcheme bien lo que digo, todos los días del año se evaporan en esta maravilla del mundo que es el lago Titicaca, el lago más grande del mundo. Se evapora más agua de la que ustedes necesitan y de la que necesitan todos los departamentos del sur del Perú al cual ustedes no les quieren dar agua. Podrían inundar de agua Arequipa, Mosquehu y Tacna, y además ustedes, y cobrar por el agua. No hay un problema de agua, hay un problema de políticas, hay un problema en que tenemos que tener en Palacio de Gobierno otra vez un presidente peruanista como Fernando Belagunde, que tenía esto y esto pensando en los pueblos del Perú, y por eso en cada pueblo del Perú, por más pequeño que sea, hay siempre una sede de Fernando Belagunde. Hay una gran carretera, o un pequeño camino, o un colegio, o un centro de salud, o un canal de irrigación, o un cable eléctrico. Tenemos que volver a la Lampa, acompañen este 10 de abril a la Lampa, porque la Lampa no solamente tenemos que cumplir el legado moral de Belagunde, el legado de la honestidad de Belagunde. Déjenme decirles algo. Todos los otros presidentes que vinieron, no uno, no dos, todos los que vinieron, con excepción de Paniagua, que era también de Acción Popular, todos los otros, o han tenido, tienen graves problemas judiciales. Tenemos que volver a la limpieza de la Lampa, a todos los niveles del Perú, y tenemos también que volver a la infraestructura que hizo Fernando Belagunde, a la construcción. Yo he venido esta mañana a decirles que estamos en esta pelea, en este cambio. El Perú, como está organizado, no funciona. O funciona para muy pocos, pero no para las mayorías del Perú. Y las elecciones son siempre la ocasión para el cambio. Tenemos que cambiar de dirección al país. Tenemos que cambiar de giro. Tenemos que cambiar de orientación. Tenemos que terminar con este modelo que favorece a las grandes empresas, pero descuida a los ciudadanos de a pie del Perú.